¿Qué muestra la ilustración? Los tigres blancos están emparejados con los tigres anaranjados para poder compararlos. ¿Por qué hay líneas que conectan cada tigre anaranjado con uno blanco? Para emparejarlos. ¿Por qué hay una X marcada sobre los tigres anaranjados? Para mostrar que el número de tigres de ese grupo es menor que el número del otro grupo. ¿En qué se parece esta ilustración a la primera ilustración? Los tigres están alineados y emparejados uno a uno. El grupo que es menor en número que el otro está marcado con una X. ¿En qué se diferencia? Los tigres están apilados uno sobre otro en lugar de lado a lado. Ahora mira estos grupos. ¿El número de tigres anaranjados es menor que el número de tigres blancos? Lo puedes averiguar emparejando. El número de tigres anaranjados es menor que el número de tigres blancos. ¿Cómo lo sabes? Hay un tigre blanco que no se puede emparejar. Por tanto, hay menos tigres anaranjados. ¿Qué palabras puedes usar para comparar los tigres anaranjados y los blancos? Selecciona cada tigre anaranjado para ver si el número de tigres anaranjados es menor que el de tigres blancos. Puedes usar las palabras menor que. Comparaste grupos y mostraste qué grupo tenía un número menor que el otro. ¡Buen trabajo!